Dale, 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 dalecito, dale nomás, dale duro, dale pasito, dale bonito pa' aquí, pa' allá Dale, 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 dale punto, dale al compás, dale rico, dale sabroso y dale gozo pa' aquí, pa' allá Dale rico, dale sabroso y dale gozo pa' aquí, pa' allá Viva quien toca, viva quien baila, viva la vida, vive el amor, viva la mano que da la mano, vive el hermano, viva la flor Viva quien toca, viva quien baila, viva la vida, vive el amor, viva la mano que da la mano, vive el hermano, viva la flor Música Ay dale, 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 dale que dale, dalecito, dale que hacer, dale cerca, dale de lejos, dale parejo hasta amanecer Dale, dale, ay dale que dale, dale fuerza, dale calor, dale el verde de la esperanza y dale el rojo del corazón Dale el verde de la esperanza y dale el rojo del corazón Música Viva quien toca, viva quien baila, viva la vida, vive el amor Viva la mano, que da la mano, vive el hermano, viva la flor Viva quien toca, viva quien baila, viva la vida, vive el amor Viva la mano, que da la mano, vive el hermano, viva la flor Gracias por ver el video